Hola, que es el gestor comercial que tiene este convenio y quien le habla que soy el rubrista de hortalizas del Departamento de Mercado de INDAP. A ver, el mercado de lo Valledor siempre fue percibido como un entorno difícil, como un espacio un poco hostil por los pequeños agricultores y esa presunción no era infundada, puesto que por su condición de estacionales o flotantes les costaba mucho acceder a una postura bien ubicada dentro del mercado. Y si la llegaban a conseguir, era muy difícil poder mantenerla para la temporada siguiente o para el próximo ciclo de cultivo. El mercado en sí ya es incierto por su envergadura, por la enorme cantidad de compradores y revendedores que circulan en el mercado diariamente, pero si a ellos además le sumábamos la inseguridad de poder acceder a una buena postura, el panorama era un poco oscuro, un poco difícil, digamos, para los pequeños agricultores. Y en ese escenario el destino solamente le ofrecía dos opciones, ¿verdad? O quedarse en el predio y venderle a un intermediario, o acudir al mercado y resignarse con las posturas que los comerciantes, que los productores medianos, que los productores más antiguos desechaban. El convenio en la práctica lo que busca es atenuar esas desventajas propias que tiene el pequeño agricultor para competir en un mercado mayorista, equiparar un poco la cancha con los comerciantes, y sobre todo en nuestra convicción que el pequeño agricultor pueda tener cada vez una mejor experiencia de venta dentro del mercado. Eso a modo de introducción, como les digo, vamos a exponer tres personas que vamos a tocar distintos temas que se relacionan entre sí, pero como el tiempo es corto, vamos a entrar al tiro en materia. ¿A quién está dirigido el convenio INDAPLO-Valledor? A los pequeños productores hortofrutícolas vinculados al mercado interno y que operan en una escala mayorista, o sea que aún siendo pequeños necesitan vender volumen, ya no les basta, digamos, una feria local o una feria libre para poder liquidar su producción. El convenio lleva cuatro años de ejecución formal, habiendo enterado en este periodo tres temporadas comerciales, no obstante durante los tres primeros años se focalizó únicamente en la región metropolitana por ser esta, digamos, el área natural de influencia del mercado. A partir de octubre del año pasado, el convenio se abrió a las regiones vecinas, a las regiones de Valparaíso y O'Higgins, porque veíamos que efectivamente podía extender sus beneficios a otras zonas. La cobertura actual que tiene el convenio entendía como entendía como aquellos agricultores que una vez inscritos acudieron a vender al mercado, es de 99 agricultores, de los cuales son 12 de la región de Valparaíso, 74 de la metropolitana y 13 de la región de O'Higgins. Los que se inscriben son más que los que acuden a vender. Ya de eso estábamos conscientes de que era así, porque para un productor nuevo, más allá, digamos, de la intención de venir, a la hora de los que hubo llegado el momento de la cosecha, no es tan fácil decidir enfrentarse a un entorno desconocido y un entorno tan grande, digamos, como el Lovalledor. Por lo tanto, efectivamente, los que están inscritos son más que los que efectivamente acuden a vender, pero estos 99 son los que efectivamente vinieron y accedieron a una postura dentro del mercado en la última temporada. Y algo importante es que de esos 99 hay 48 agricultores nuevos, o sea, agricultores que nunca habían venido a vender al mercado, y eso tiene un valor en sí mismo, porque efectivamente están tomando un margen, o una parte del margen de comercialización que antes no tenían. ¿Cómo nos hemos organizado internamente entre INDAP y Lovalledor para poder implementar este convenio? En primer lugar, existen coordinadores ejecutivos del convenio en cada una de las instituciones mandantes. Por el lado de Lovalledor, el convenio reside en la gerencia de operaciones, por el lado de INDAP, en su dirección nacional, y además hay coordinadores o encargados de convenio en cada una de las direcciones regionales. Pero indudablemente que el motor de este convenio, el brazo articulado que tenemos para poder llegar, digamos, con algunos beneficios a los agricultores, es su equipo técnico, que está compuesto por un gestor comercial de profesión ingeniero agrónomo y un asistente ejecutivo comercial de profesión ingeniero agroindustrial, que fueron contratados específicamente para trabajar dentro del mercado con este grupo de agricultores inscritos. Y una de las virtudes que tiene este equipo técnico es que en plena temporada, o buena parte, digamos, de su jornada, se desarrolla en la noche, en el horario donde efectivamente acuden los agricultores a vender. Pero en la práctica, ¿qué es el Convenient W-I-O-R? Tal como dice ahí, es un acuerdo de colaboración público-privado cuyo objeto es mejorar el proceso de comercialización de los pequeños agricultores dentro del mercado a través de tres líneas de trabajo. La primera, mejorar el acceso a las posturas de venta. La segunda, conectar a los pequeños agricultores con buenos o nuevos compradores. Para lo cual se definieron cinco perfiles que son los feriantes, los embarcadores, los distribuidores de frutas y verduras, las concesionarias de casino y los restaurantes y sus proveedores. Y una tercera línea de trabajo que tiene que ver con mejorar la calidad y la inocuidad de los productos ofertados por este grupo de agricultores. Esas líneas de trabajo quedaron definidas como tales en octubre del 2016, siguen siendo plenamente válidas. Quizá el único error que cometimos en un comienzo fue suponer que podíamos avanzar en simultáneo y al mismo ritmo con las tres líneas de trabajo, pero la realidad nos dijo que no era así. Primero, porque no todas ellas concitaban el mismo grado de interés entre los agricultores. Por lejos, digamos, la primera línea de trabajo, la de las posturas de venta, era la más valorada por los agricultores. Pero también porque para avanzar en las dos últimas dependíamos en buena medida de hacerlo bien en la primera. O dicho en simple, si no tenemos una masa crítica de agricultores y productos presentes en el mercado vendiendo en simultáneo, era muy difícil o casi imposible avanzar en promoción y diferenciación comercial. Entonces me interesa que retengan esas tres líneas de trabajo porque Marcelo después les va a explicar qué hay dentro de esas líneas de trabajo, cuáles son los beneficios concretos a los que pueden optar los agricultores. Y por último, por último de mi parte, ¿cuál es el perfil de agricultores que nosotros creemos que les sirve este convenio? Porque no todos los instrumentos de INDAP son para todos los agricultores. O sea, uno tiene que focalizar y pensar efectivamente a quién puede beneficiar. Y eso lo definimos a través de ciertos requisitos de postulación que convenimos con las partes. El primero, ser productor de hortalizas, papas o frutas usuarios de INDAP. No ser comerciante más que agricultor, vale decir, aquel que vende más producto ajeno que producto propio o que vende en una época donde usualmente no es su época de cosecha. Preferentemente ser un agricultor nuevo en el mercado, tener iniciación de actividades y producir un volumen mínimo que le permita acudir al mercado al menos ocho veces en la temporada. Eso en términos de superficie va más o menos entre las dos y las seis hectáreas según el tipo de cultivo. Y entre los requisitos deseables, básicamente, no tener una edad superior a los 60 años a fin que pueda proyectarse en el mercado o que la persona que venga a vender efectivamente esté en condiciones de hacerlo porque es un entorno duro, se trabaja de noche, ocurre todo en invierno. Poseer un colaborador de confianza en plena temporada con quien alternar las labores de cosecha, digamos, y comercialización. Y por último, pertenecer a algún programa de asesoría técnica de INDAP, LEA-CESAT o progresales de mayor tamaño. ¿Ya? Bueno, antes de explicarles cuáles son los beneficios a los que podrían optar los agricultores, conviene entender cómo funciona este gran mercado más allá, digamos, de la existencia del convenio. Y eso se los va a contar Jaime Núñez. Gracias, Iván. Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime Núñez, jefe comercial del mercado. Así que les voy a comentar los números generales, cómo asignar una postura, para que sepan cómo funciona generalmente la operatividad del mercado. Ya, ¿quiénes somos? ¿Qué es el mercado? Como dice ahí, el mercado es el principal mercado privado de comercio hortifrutícola del país. Anualmente se transan 2.500.000 toneladas. Aquí el volumen. Ese volumen, alrededor del 60% de todo lo que se produce en Chile pasa por el mercado. O sea, se alimentan 10 millones de personas para que se hagan una idea. representa el principal canal de comercialización para micro, pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, feriantes, almaceneros, para la óptima distribución de sus productos a una muy importante población del país. Todos los productos de Chile llegan acá al mercado y salen aquí a todo Chile. Ahí está el mercado. Por un lado, usuario vendedor, tenemos copropietarios, locatarios que están en el mercado, pequeños, medianos, grandes productores, locales comerciales establecidos y servicios que hay aquí en el interior del Ovaledor. Y por el otro lado tenemos usuarios compradores, que son las ferias libres, verdulerías, almacenes, canal horeca, hoteles, restaurantes, casinos, distribuidores regionales y públicos en general. Para que se den una idea de ustedes como comprador, el gran comprador acá son las ferias libres, compran alrededor del 60% de todo lo que llega al mercado. Después, distribuidores regionales que son embarcadores, que tenemos un sector nosotros acá que compran alrededor del 20, 25% de todo lo que llega acá. Después, hoteles, restaurantes, casinos, un 10, 12% y un mínimo por ciento de ventas al detalle, verdulerías de bar, etc. El mercado, aquí tenemos una fotografía aérea, el mercado tiene una superficie de 30 hectáreas. Hay más de 1.100 locales o bodegas de ventas establecidas de distintos rubros, hortalizas, frutas, de paquetería, roticería, canicería, o sea, tenemos la variedad. Todo el comprador cuando viene y habla del mercado le gusta porque aquí está lo que sea distribuidor de cualquier tipo hay aquí en el mercado. 1.700 espacios comerciales o posturas para productor y comerciante, 5.000 personas trabajan permanente en el mercado, en la bodega, en los patios, nosotros como administración acá hay más de 520 colaboradores en tres turnos, 24-7, 5.000 personas llegan todos los días acá a trabajar. 10.000 vehículos ingresan diariamente, estadísticamente, que vienen a comprar y nos visitan 30.000 personas cada día para que vean la magnitud del mercado en general. aquí está la misma fotografía aérea pero dividida en los patios, comentarles. Tenemos los 1.100 locales están divididos donde dice papa y están colores y los bloques y tenemos tres grandes patios que el patio norte, patio 1 y patio 2. En el patio 2 se venden la cebolla, zapallo, melón, sandía y fruta. En el patio 1 hortalizas de hojas, cola y raíces y eso realmente tenemos temporada alta y temporada baja de productos donde vamos habilitando cambiando productos. El patio 1 es todo el año permanente. El patio norte, tomate, choclo, leguminosa, papa y cítrico. ¿Por qué tengo papa ahí en el sector de cobertizo? Porque mucho tiempo papas solamente se podían vender en un local establecido, no podía venir un productor directamente con su camión. Entonces siempre nos reclaman que tenían que dejarlo en consignación o dejarlo al precio que les daban. Hoy en día en el patio norte habilitamos una calle de papa. Entonces cualquier productor que viene que ese producto no tenía puede venir, paga su ingreso, su peaje, va a la postura y comercializa directamente. No tiene que depender o dejarle a nadie. El proceso de asignación de espacios comerciales. Hace unos años cualquier productor que venía de comerciante llegaba acá, había una persona que administraba, llegaba a la postura, no tenía realmente el comerciante establecido podía tener postura. Pero un productor la verdad es que no tenía por el tema de que podía venir un día, dos días, tres días, no podía mantener una postura, entonces el productor venía, le iba mal, tenía mal la experiencia y no venía. Hoy en día hemos hecho este proceso de transparencia para que las personas, tanto comerciantes como productores, hay un proceso que puedan elegir su postura y trabajar tranquilamente y las posturas en la calle donde se vende el producto. ¿Qué documentos necesarios tengo para asignar una postura? Sucedula identidad, una factura o guía de despacho, su nombre, una sociedad de cualquier con giro de producción o comercialización de fruta y hortaliza, factura o boleta de compra de plantines o semillas para respaldar sus hectáreas sembradas. ¿Por qué pedimos eso? Porque muchas veces venían, presentaban la solicitud, que eran productores, entonces nosotros para asegurarnos que son productores y darle prioridad para asignar postura le pedimos la compra de plantines o semillas. Solamente esa la puede tener el productor y no el comerciante para darle prioridad a la hora de elegir una postura. Y la fotocopia de cédula identidad y datos de contacto de los trabajadores que realizarán la venta en los valladores, por si no de ustedes. Como esto está el productor y nosotros sabemos por la logística que el productor no puede estar cargando, vender, es imposible. Así que hay gente responsable que tiene o de confianza que viene a vender sus productos. El proceso. ¿Cómo es el proceso transparente para asignar una postura? Toda persona que viene trae la documentación, llena un formulario con todos sus datos personales, las patentes, el producto que va a vender, cuándo va a iniciar la cosita, cuánto termina, si tiene los plantines y semillas. Nosotros podemos, porque a veces puede venir alguien o un comerciante y frazarse. Entonces, los plantines y las semillas podemos ver nosotros cuántos viajes y cuánto es el volumen que tiene y así calcular cuántas posturas va a necesitar. Y eso es para no quitarle el espacio a otro productor. O sea, el que la va a ocupar, que tiene su propósito, que la ocupe, pero dándole la posibilidad a otro productor. Elegir el espacio comercial. Usted va a la oficina de operación en patio, que queda en la puerta 8, igual que en el cine, dan las posturas por calle y elige y elige la postura disponible, yo quiero esta postura. Si de repente alguien asigna y no le gusta, no sé, tiene otro producto, el mismo, puede cambiarse la postura. Eso está abierto y está a toda la disponibilidad. Luego de llenar la solicitud y elegir la postura, hay un comité de asignación. Ante una persona asignada, entonces también nosotros dijimos, está este proceso pero no es transparente. Entonces hay un comité de los distintos jefes de distintas áreas, por ejemplo, área de patios, tránsito, seguridad, recaudación, medio ambiente, en los cuales se evalúa la solicitud. Luego de la, de que se evalúan, dando prioridad para asignar a agricultores. Por ejemplo, ahora viene la, en septiembre ya, octubre, viene esa palla italiana fuerte y una calle que nosotros siempre tenemos alto conflicto entre comerciantes, productores, todos buscan la postura. En cambio, ahora con este proceso vamos a asignar primero a productores y si hay disponibilidad la dejamos a comerciantes. Las solicitudes se aprueban o se rechazan. Si aprobada, es informada al usuario y a toda la área operativa del mercado que sepa, se envía semanalmente las posturas a las distintas áreas para que el productor que asignó se le respete que es su postura y él la debe ocupar. Y si ha rechazado, se le informa la resolución porque no fue asignada. Eso sería, muchas gracias. Marcelo Gomolán va a comentarle el proceso. Buenas tardes, o sea, buenos días. Bueno, como Jaime les presentó, yo soy el gestor comercial de este convenio y un poco lo que les voy a hacer es mostrar cómo ha funcionado este programa. para partir vamos a hacer un poco de historia de cómo fue este convenio y los beneficios que le ha traído a los agricultores pertenecer a este convenio actualmente. en primer lugar ¿tiene el cosito el puntero? Necesitamos un puntero. Ahí está. Bueno, no lo marca. No, no, si no marca el... No, no se ve. Bueno, en el primer cuadro que aparece en la pantalla vemos los primeros beneficios que perciben los agricultores y tenemos en primer lugar el acceso a posturas preferentes. Jaime se refirió al proceso hace unos minutos al proceso de asignación de postura. El agricultor que ingresa a este convenio el primer gran beneficio que ha tenido ha sido el tema de la postura. Principalmente porque aparte de obtener una postura nosotros le buscamos la mejor postura que él puede tener para vender sus productos y ese es un gran beneficio porque muchas veces el agricultor que llega por primera vez no tiene idea de dónde vender sus cosas y nosotros lo asesoramos le decimos mira tú tienes que vender el producto en esta calle porque esta calle es donde hay más compradores y aparte de eso nosotros hacemos las gestiones para que el agricultor trabaje en esa calle. ¿Ya? Entonces ese ha sido hasta el momento el beneficio más importante que ha tenido este programa para el agricultor sin embargo como aparece en el recuadro y en el recuadro siguiente tenemos otros beneficios que es importante mencionar que posee este programa. En segundo lugar tenemos el acompañamiento de nuevos agricultores por acá hay muchos agricultores que nunca han venido al mercado sin embargo cuando un agricultor llega por primera vez en jerga del mercado se le dice debutar una persona que debuta en el mercado es bastante estresante ese proceso no es fácil porque hay una presión fuerte de los comerciantes que hay acá vendiendo en ese minuto que presionan al agricultor básicamente para que no vuelva ese es un poco el entonces lo que nosotros hacemos principalmente a mí me tocó hacer mucho esto el año pasado es acompañar al agricultor para retenerlo porque ocurre a veces llegaron muchos agricultores que se instalaron en estos inmensos patios y le entra el miedo escénico entonces se querían devolver entonces ya estaban acá con su camión y no el tema les fue complicado entonces parte del beneficio de este programa es acompañarlo y que el agricultor realmente se sienta sienta que puede vender su producto y salir adelante ya porque básicamente el agricultor tiene que acá que competir y ofrecer su producto entonces eso a muchos agricultores no les gusta entonces fijar el precio todo eso como dice oye ya y ahora que estoy acá ¿a cómo vendo este producto? entonces parte de nosotros es orientarlo y que salga adelante nosotros algo que hace este programa no le vendemos las cosas al agricultor eso yo lo quiero dejar en claro lo podemos asesorar en todo pero por nuestro por mí o por la compañera que trabaja conmigo no pasa plata eso lo tiene que hacer el agricultor pero si le damos toda la asesoría necesaria para hacer eso en tercer lugar tenemos el tema de la información de precios de los productos este beneficio que acceden nuestros agricultores es bastante demandado porque muchas veces el agricultor a través del precio que nos llame nos pregunta por ejemplo a cómo están las papas vendiéndose en lo mayor para poner un ejemplo el agricultor puede tomar la decisión de si vender en el terreno o traer los productos acá al mercado por ejemplo si la diferencia es muy alta al agricultor aunque pague el camión todo lo demás el agricultor le conviene traer los productos pero a veces ha ocurrido que en el predio le están pagando un buen precio y nosotros le decimos al agricultor que tome la decisión y en algunos casos le conviene más vender el producto en el terreno entonces ese beneficio es súper importante ¿por qué dice ahí en tiempo real? porque este no es el precio de Odepa sino que es el precio real que tiene el agricultor por vender sus productos acá Odepa por lo general te toma un precio de comerciantes o agricultores pero a una hora determinada del mercado cuando nosotros por ejemplo le decimos al agricultor el agricultor pregunta por ejemplo ¿cómo estuvo la caja de lechuga? nosotros le damos el precio que enfrentó el agricultor a la hora que ellos deberían vender su producto entonces por ejemplo la lechuga está Odepa informó 4.000 pesos pero resulta que el agricultor a la hora que trajo las lechugas las vendió 3.000 entonces el precio que le damos nosotros es ese precio el precio real y por último otro de los beneficios tangibles es los contactos que tiene el agricultor nosotros le damos contactos de algunos compradores que hay aquí al interior del mercado esto lo solicitan ellos en todo caso y tiene que ver con por ejemplo necesito un comprador bueno vuelvo al tema de las lechugas quiere alguien que le compre harta lechuga entonces nosotros le damos los contactos que tenemos se los ofrecemos para que el agricultor negocie con este comprador ¿ya? ahora otro de los beneficios que no son tan evidentes y tan tangibles pero que también nosotros le tenemos a disposición al agricultor es el tema de las auditorías de inocuidad y los análisis de agua y residuales de pesticidas Iván hace unos minutos les mostraba que el convenio tiene tres ejes que es el tema de postura el tema de contactos comerciales y el tema de inocuidad en el tema de inocuidad nosotros hemos trabajado en esas dos principalmente haciendo auditoría a los predios y análisis de residuales de pesticidas si bien acá en este mercado todavía es muy incipiente que alguien te pregunte por este tipo de si los agricultores están certificados tienen algún grado de normativa la auditoría que tenemos en el programa y los análisis nosotros creemos que a futuro va a ser un tema muy importante para diferenciarlo de los demás comerciantes o compradores que operan en el mercado y por eso es una línea que ha seguido operando y la vamos a volver a repetir en el siglo que viene por último uno de los problemas más importantes que tenemos cuando principalmente cuando le hacemos contactos comerciales es diferenciar a los agricultores dentro del mercado porque se ven todos iguales o sea la gran mayoría es muy difícil decir oye aquí está Juanito porque al lado se ven se ven muy parecidos entonces para eso nosotros estamos trabajando para por eso dice a futuro para señalizar las posturas o sea tenemos cosa de que el agricultor o sea el comprador entre y vea una señal en donde estaba un productor del convenio y también lo que tenemos proyectado es hacer promover al agricultor con los distintos compradores hacer lanzamiento de productos por ejemplo cuando llegue la sandía sandía de Paine la sandía de la sexta región promover estos productos para que los compradores se acerquen a comprarle bueno todo lo que les conté hace unos segundos básicamente se refleja se va a reflejar en este ejemplo de un agricultor de la sexta región que llegó el año pasado a vender sus nectarines por acá hay unos agricultores duran y nectarines entonces este agricultor se llama Felipe Sánchez es un muy buen productor de la zona de Mayoa sexta región que como dice acá nosotros tenemos una línea de tiempo de cómo ocurrió su llegada al mercado él nunca había vendido en un mercado mayorista en ninguno ni en Rancagua ni en Talca en ninguno pero él tenía esa inquietud y él sabía de que su producto había el comerciante que le compraba su producto se ganaba un margen y el margen no era poco ¿ya? entonces cuando supo de este convenio a través de un asesor SAT se contactó conmigo y me dijo pucha ¿sabes qué más? yo quiero pertenecer al convenio quiero venir a vender mis nectarines entonces eso ocurrió básicamente entre septiembre y octubre en donde empezamos a tener las primeras conversaciones finalmente yo en noviembre lo visité al agricultor en el campo y lo asesoré en todo lo que tiene que ver con el formato de venta cómo ocurría el proceso el tipo caja básicamente el agricultor quedó en pie para poder llegar con sus productos y finalmente en diciembre el agricultor asigna una postura llega al mercado y ocupa gran parte de estos beneficios que yo le había contado hace unos minutos atrás o sea el agricultor fue asesorado en precio se le hicieron contactos comerciales básicamente con embarcadores y se le acompañó durante todo el proceso o sea esos primeros días que vinieron que vino a vender Felipe yo por lo menos me tocó acompañarlo durante toda la noche ya tomando café explicando ahí conversando con los compradores para que el agricultor se sintiera tranquilo ya mantenerlo en calma y básicamente que pudiera salir adelante con este emprendimiento entonces el agricultor finalmente salió airoso de su de su de su de su proceso vendió aproximadamente comercializó en el mercado un hectare y media de nectarines él tiene más en todo caso tiene aproximadamente 20 hectáreas pero lo demás es durando con Cervero y esta temporada está trabajando todo su su durando para traerlo acá al mercado entonces ha sido fue por eso les mostramos que es un caso exitoso en donde se trabajó muy intensamente con él fue mucho trabajo pero lo que nosotros nos convenció es que él se sintió satisfecho con el con el proceso se dio cuenta del margen él tuvo alrededor de más de un 30% de margen imagínense un 30% que es bastante desde que le vendía al comerciante habitual y se fue bastante contento ¿cuáles son los principales resultados que ha tenido este convenio? voy a hablar en primer lugar de los valores que se han transado y posteriormente los volúmenes en toneladas que ha movido este programa aquí tenemos un resumen de las tres últimas temporadas 2016 2017 y finalmente la temporada anterior nos encontramos con que la primera temporada solamente estuvimos comercializando en el mercado 37 agricultores fue un proceso complejo muchos no creían en esto que ya sea posible que pudieran llegar que tener una postura que darle todos estos otros beneficios sin embargo los 37 agricultores comercializaron más de 2.000 millones de pesos pasamos a la temporada siguiente la 2017 2018 y estos agricultores comercializaron en valor más de 3.000 millones de pesos 3.150 millones lo que representó un incremento de más de un 50% y por último la temporada anterior la temporada 18-19 los agricultores comercializaron casi 7.000 millones de pesos todo esto solamente vendiéndolo acá en el mercado lo que representó un incremento de más de un 100% de la temporada anterior ahora si hablamos en cuanto a volúmenes la primera temporada los agricultores comercializaron 12.500 toneladas la temporada siguiente 14.500 toneladas y la última temporada que nos pegamos una subida muy importante más de 33.000 toneladas de productos hortofrutícolos yo les he comentado que uno de los beneficios de este programa es que la agricultora al vender directamente su producto acá obtiene un margen y este margen no es despreciable entonces yo lo que en esta lámina les quiero mostrar un resumen de que nosotros todos los agricultores que llegaron por primera vez se les calculó se les estimó el margen que tuvieron por vender acá y acá en este cuadro tenemos un resumen de los márgenes promedios que tuvieron los agricultores entonces en el caso por ejemplo del nectarín 37% que es el producto más rentable luego el choclo que es uno de los productos de menor rentabilidad 12% pero se mueve mucho volumen zapato italiano 23% brócoli 16% sandía 24% en total al sumar todos los productos que comercializaron los agricultores dio un margen superior al 20% y eso es mucho dinero puede ser mayor incluso que la rentabilidad que tuvo el agricultor en el campo otro de los productos que nosotros estamos trabajando actualmente desarrollamos fichas de calidad esto es algo que lo vamos a empezar a implementar en esta temporada en donde al agricultor le vamos a decir le vamos a entregar esta herramienta esta ficha para que el agricultor sepa cómo vender acá en Nueva York y qué es lo que está buscando el comprador entonces por ejemplo ahí hay un ejemplo del zapallo italiano en donde el zapallo italiano acá se vende con un cierto formato se vende con un cierto calibre y tiene que tener unas ciertas características que a veces por obvias que parecen muchos agricultores no lo hacen y si el agricultor tiene claro cómo se trabaja acá va a poder va a poder tener un mejor resultado porque por ejemplo ahí dice zapallo italiano caja de 70 unidades pero qué pasa si el agricultor dice no hay que echarle 40 unidades o 30 no sé por ejemplo va a llegar acá con ese producto y no se lo van a comprar porque el comerciante el comprador lo va a agarrar va a decir esta caja está muy liviana y no se la va a comprar y va a fracasar entonces por eso que es súper importante que el agricultor antes de llegar al mercado sepa cómo traer su producto y la calidad que realmente está buscando el comprador ahora qué es lo que ha sido este programa por qué nosotros consideramos que le ha ido bien ha sido un programa que ha tenido buenos resultados básicamente por estas cuatro razones que nosotros nos hemos enfocado en la comercialización de todo como proceso complejo complejo y completo lo hemos abordado por las distintas áreas en segundo lugar no hemos visto beneficiados por la confianza que han depositado nuestros agricultores nuestros agricultores cuando se inscribieron nos dieron un cheque en blanco nos dijeron ¿saben qué más? nosotros estamos con ustedes y nosotros les hemos respondido en tercer lugar este convenio ha sido en nuestro camino se ha aprendido mucho y nos ha permitido corregir algunas cosas que nosotros pensábamos que funcionarían y que no funcionaron en la realidad no resultaron así y hemos vendado el rumbo en muchas ocasiones y en cuarto lugar la relación honesta que hemos construido con lo mayor o sea estas dos instituciones se han se ha dado se ha trabajado con forma honesta acá nosotros no hemos inventado cifras ¿te fijas? ha sido todo bastante transparente y eso ha permitido que lo valledor conozca a nuestros agricultores y los quiera seguir ayudando básicamente eso muchas gracias si hay alguna duda bueno ahora vamos a poseer un video que fue grabado el año pasado donde se muestran acá agricultores que nunca habían vendido en lo vallador y es bastante ahí se van a dar cuenta un poco de lo que hablan estos agricultores que han tenido esta experiencia de comercializar en lo vallador es tener algo seguro como trabajar venir a entregar mi mercadería en estos momentos yo me encuentro tranquilo y feliz porque tengo una postura segura que sí es bueno que sí conviene venir y la calidad de su día vale acá paga uno llega siempre está a tu puesto está todo es más el orden que hay a ocupación de otras vegas que era imposible vender pero estando acá no no fue tan tan difícil como se veía bueno que era difícil que cualquiera no vendía pero estando acá una vez estando acá no es así ojalá estar acá todos los días porque se vive todo las alzas las bajas se ven en el momento era lo que andábamos buscando en el fondo era lo que buscábamos llegar acá vender de nosotros directo bueno que a uno lo es como lo que se va a decir porque uno siempre cuando llegaba allá los compadres le pagaban un poco y uno dice no ese es lo vallón no así allá imposible que uno llegue allá porque aquí estoy para mí es un loro que yo nunca pensé llegar acá para mí era algo tremendo llegar acá porque yo siempre pasaba por la capital pero por fuera miraba para acá los camiones y siempre la gente decía que acá era edificio para vender que a uno prácticamente era imposible llegar acá porque aquí estoy nuestra presentación muchas gracias por su atención nos quedan dos minutitos no sé si hay alguna consulta alguna opinión digamos respecto a lo que le hemos mostrado sí me gustaría saber cuánto es el mínimo transable no sé un camión tres cuartos un camión de 15.000 o de 30.000 kilos bueno nosotros tenemos bien productores desde camionetas de 500 kilos camiones tres cuartos G simple G doble camión carro rampla así que no hay ninguna restricción mientras sean productores ¿está abierto el convenio para cooperativas? súper importante la pregunta y eso lo viste nosotros la idea como visión del mercado es apoyar la agricultura y mientras más cooperativas asociaciones gremiales para nosotros es mejor estamos más contentos porque apoyamos a productores más pequeños que más les costaría llegar acá así que para nosotros es fantástico asociaciones gremiales y cooperativas que se incorporen al convenio y por cierto las cooperativas o empresas asociativas campesinas tampoco no hay ninguna diferenciación en precios o sea no es que se les cobre más la postura por el hecho de representar más agricultores en definitiva lo que queremos es que efectivamente esa asociatividad se ponga en valor a través de la comercialización buenos días consulta los precios valores por la postura por el ingreso la puerta cuáles son esos valores que cito hoy día bueno los valores cuando usted ingresa en la puerta tenemos más de tres ingresos acá en el mercado se filtran por tres cosas el tamaño del camión el producto que traen y el patio o sea tenemos una infinidad de valores por eso hoy el valor para todos es el mismo hola buenos días mi nombre es Freddy Galvez soy de la municipalidad de Montepatria venimos de una delegación nos acompaña nuestro alcalde y un grupo de agricultores de la comuna mi consulta es bueno a INDAP cuál es la posibilidad de replicar este programa en otras regiones ya sea en lo vallador o también replicarlo con los mercados locales que hay ahí en la región también bueno la verdad es que en Chile ustedes sabrán digamos que la gran mayoría de los mercados ortofrutícolas mayoristas son de propiedad y administración privada ya en ese sentido digamos no tenemos mucho como incidir más que a través de este tipo de alianza y va a depender mucho digamos de la sensibilidad o de la disponibilidad que tenga digamos la administración de ese mercado con este tema afortunadamente los primeros que mostraron esa disposición fue el mercado ortofrutícola más importante y más grande digamos que tiene el país que es lo mayor pero indudablemente que a cuatro años de su inicio el modelo está bastante desteado y si efectivamente tuviese una oportunidad en regiones se pueda replicar estamos ya estamos en la hora como saben los tiempos son bien son bien marcados en el uso de la sala pero si quedara alguna alguna consulta alguna duda perfectamente la podemos conversar afuera así que muchas gracias por su gracias